¿Qué hace Lorena con el pelo mojado saliendo de la casa del español engañamadres, abnegadas y de buena sazón? ¡Lorena! ¡Hey! ¡Lorena! ¡Tito! ¿Se puede saber qué hace saliendo de la casa del remedio del gato con botas? ¿Gato con botas? ¿Ya vi? Sí. Ah, lo que pasa es que te dije que yo quería alquilar un cuarto. ¡Ese tipejo es de lo peor! ¡Ustedes no pueden vivir bajo su mismo techo! ¡La Lorena y el Tito! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Félix. Nada que todo bien, todo mal. Justo eso me había parecido. Y como esta es una zona residencial, les iba a pedir que, por favor, laven sus trapitos sucios en su casa. ¡Ya córtala, Félix! Ya, sí, Félix. Vamos a otro lado. ¡Uy! Como si uno quisiera enterarse de sus asuntos. Ya vuelta ya. No entiendo cuál es el problema. Xavi alquilaba un cuarto y yo lo tomé. ¿Cómo dijiste? Que Xavi alquilaba un cuarto... ¡Xavi! ¡Xavi! Ahora lo llamas así. ¡Xavi! Tito, ¿qué te pasa? Así se llama, ¿no? ¡Xavi! Ni siquiera estamos seguros de eso, ¿ya? Ya. Yo estoy al tanto de todo lo que pasó con Charo. ¿Estás al tanto? Entonces ya sabes que es un estafador, que es un farsante, que es un engañamadres. Pero con nosotros ha sido muy amable. Así hace caer a todo el mundo. Te trata bien, ¿no? Es amable, educado, tiene don de gentes. Pero es que... Tito, escúchame. La casa está perfecta, es limpia, el lugar es seguro, está bien ubicado. No está lejos del colegio de Maripaz. Yo solamente veo ventajas. ¡Ese pañolete no es de fiar! Pero... pero si no me ha dado nada para desconfiar. Ya, ¿sabes qué, Lorena? Ya. Te lo quise decir por las buenas, ya veo que no funciona. Así que te lo voy a tener que decir por las malas. Me opongo rotundamente a que vivan ahí. ¿Qué? ¿Te opones? Rotundamente, he dicho. Bueno, Tito, qué pena. Pero voy a tener que pasar muy por alto tu oposición. Porque hace más de 16 años que yo soy la única que decide dónde vivimos Maripaz y yo. Así que, ¿sabes qué? Nos vemos. No, Lorena. No. Creo que no manejé muy bien la situación. A Lorena le encanta restregarme en la cara que no tengo ningún poder de decisión sobre mi hijita. Pero para pagar el colegio se te pide billete. Tal cual. O para alquilar el cuarto. ¿Es verdad? Claro que tú no sabías que era ese cuarto. Obviamente que no. Otro hubiera sido el cantar si te decía que pensaba mudarse con el españolete en gañamadres. Pepe, qué horrible sonó eso. ¿Tú crees que el gato con botas seductor ese le esté tirando maicito a mi Lorena? No sé, compadre. Lo único que te puedo decir es que ese tipejo no es fiar. Pero yo le dije. Yo se lo dije a Lorena mil veces, pero no me quiso hacer caso. Tienes que imponerte, compadre. No puede ser que Lorena recorra a ti solamente para pedirte billete prestado. Y no le importe tu opinión sobre dónde o no debe vivir tu hija. Tal cual, tal cual. Es justamente lo que pienso, Pepe. Bueno, tienes que hacérselo saber, ¿no? ¡Eso haré! ¿Qué fue ese tema de la tira? No sé, compadre. No entendí nada. Yo tampoco. ¿De dos esbeltos? Ahorita solo puedo pensar que mi Lorena corre peligro. ¿Qué tal la nueva casa? Ah, me gusta. Me gusta, estamos más cómodas y aparte estamos más cerca de la familia. Claro, los González son un locón, ¿verdad? Pero bien chéveres, son bien chéveres, bien chéveres. Sí, sí, yo ya me acostumbré a ellos. Aparte no me imagino que volvamos a ser solamente mi mamá y yo. Claro, la familia lo es todo. Y los novios también. ¿Qué novios? Tú y yo, Pe Maripaz. ¿A qué te refieres? Para mí, tú también eres mi todo, Pe. ¿Y por qué te pones rojo? No me arroches, Pe, no me metes así, pero no me metes así. Pea. Pea. Y un besito, un besito. ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito! ¡Para, compadre, esa no es la Lore! ¡Sí es! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con la madre de mi hija. ¡Lorena! ¡Ay, Tito! ¡Me asustaste! ¿Qué haces? ¿Me estás siguiendo? ¡Ay, por favor, Lorena! No, no seas paranoica. Simplemente estamos terminando la ruta y, bueno, y te vimos y... ¿De dónde vienes, ah? De una entrevista de trabajo. ¿Y cómo te fue? Bueno, ahí me dijeron que me iban a avisar. Ah, sí, siempre dicen, se quieren hacer los interesantes. No, sí, seguro te llaman. Ojalá. ¿Se van para las nuevas lomas? Sí, sí. ¿Puedo ir con ustedes? Sí, sí, pero... Antes te quería decir una cosita que... Que la tengo acá... Atravesada y... Y la quiero soltar de una vez. Tito, ¿vas a seguir con lo del cuarto? No, 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 no es eso. Simplemente quiero decirte... Que no me parece justo... Que no pueda decidir... Sobre lo que es bueno o no para Maripaz... Pero, en cambio, si cuentes conmigo... Para pedirme prestado plata. ¿Es en serio? ¿Me estás sacando en cara que te pedí prestada plata? Ni más te pido nada, Tito. No, 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 Lorena. Deja que te llevemos a... Sube, sube, sube. ¿Para qué? ¿Para que me lo saques en cara? No, gracias. ¿Ah? ¿Qué fue? No sé, ¿para qué te hago caso? Compadre, ya la fregué con Lorena otra vez, oye. Por favor, no le cuentes nada a mis papás, te lo suplico. ¿Acaso no te has enterado de que soy recontra chismosa por naturaleza? No me voy a poder callar todo esto que he visto. Además, es demasiada responsabilidad. ¿Cómo me pides no contarle a tus papás? ¿Qué? ¿Me vas a decir que tú nunca has tenido un flaco caleta? Tenido a peca caleta. ¿Qué es caleta? Escondido. ¡Nunca! ¡Jamás! Bueno, alguna vez he espiado a Letson. Un chico que me gustaba mucho, pero nunca fuimos enamorados. Hoy viene stalker la bolinda, ¿no? Oye, stalker, pues. ¿Qué es stalker? Ay, bueno, ya, no le hagas caso. Oh, linda, por favor, no le cuentes. Tú sabes cómo es Tito, se va a molestar. Ay, maripacita. Mira, lo único que te puedo prometer es tratar de no cruzarme con el Tito. Para no decirle cosas, pero voy a esperar que tú se lo digas a él. Bien feo tu bobo, linda. Feo, pues, mi bobo. ¿Qué es bobo? ¿Quién está hablando ese chico? Eh, corazón. Ya, oh, linda, mira. Yo te prometo que se lo voy a contar, pero solamente necesito que me esperes y que me des el momento indicado, ¿no? Porque tú sabes cómo es Tito, se pone así todo loco. ¡Oh, lindita! Ay, no. Y Gilguerito. ¡Eh, Gilguerito! ¡Vete, vete, vete! Le dije que salíamos a caminar. Y como es bien lentito, pues yo me adelanté. ¡Escóndete! ¡Gilguerito! ¡Ay, mira, me alcanzaste! Es que estás muy agilita. Mira, pues, con quién me encontré. Hola, Maripaz. ¿Cómo estás? La niñita, solita. Ve con su mochila. ¿Y de dónde vienes? ¿Qué haces por acá? Ah, vengo del colegio, pero ya estaba yendo a la casa. ¡Ah, te acompañamos! ¡Vamos! ¿Ahorita? ¡Ah, sí! ¡Solita! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! 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 ¡Ah, bueno!